La Palabra de Dios Nosotros creemos de que vive y permanece para siempre Aquí estamos en Nueva York, los Estados Unidos Y a mi espalda está el símbolo de los magnates, de los poderosos Que se quieren gobernar en Nueva York Aquí estamos en el Rockefeller Center Con la estatua de Prometeo a mi espalda Símbolo de Satanás Nos encontramos acá, a mi espalda Está el famoso edificio de Naciones Unidas Un símbolo de los poderosos Increíblemente Rockefeller, la familia Rockefeller Y dijo Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios E hicieres lo recto delante de sus ojos Y vienes oído a sus mandamientos Y guardar en todos sus estatutos Ninguna enfermedad de las que envían los egipcios Te enviaré a ti Porque yo soy Jehová, tu sanador ¿No dice Gloria a ti por eso? Gloria al Señor Porque tenemos esperanza Usted está enfermo Si usted está sucediendo Está con una cosa tremenda Que ningún médico no puede solucionar Acá hay una promesa que dice Si cielo recta el arte de sus ojos Y guardar en sus mandamientos Y guardar en sus estatutos Que son dos cosas distintas Los mandamientos y los estatutos Por ejemplo Vamos a ver un estatuto Que está en los libros de Moisés Que los libros de Moisés Son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Tenomio Y ahí hay una cosa Que nos va a servir Para no enfermarnos Para no caer, no es cierto En las plagas de los egipcios Para estar fiel de salud Y lo encontramos En una especificación muy interesante Que está ahora en Levíticos Ahora en el capítulo 19 Levíticos 19 Y versículos 18 y 19 Un pasaje muy conocido Con nosotros Dice así Levítico 19 Versículo 18 Dice No debes ganar Ni guardar rencor En los ojos de tu pueblo Sino que amarás A tu prójimo Como a ti mismo Yo, Jehová Antes que pasemos A 19 Guardamos el 18 Por favor Fíjense ustedes Que en Levítico Me contamos nosotros El segundo mandamiento Hoy yo pensaba Que solamente los mandamientos Estaban en los 10 mandamientos Pero ahí dice Amarás a tu prójimo Como a ti mismo ¿Se acuerda De la pregunta del escribo? El escribo dijo ¿Cuál señor Es el grande mandamiento En la ley? Y el señor le dijo Deuteronomio capítulo 6 Versículos 4 y 5 Amarás al señor tu Dios Con toda tu mente Con toda tu corazón Y con toda tu fuerza ¿Se acuerdan? Y le dijo Y el segundo semejante En la ley Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Está hablando De Levítico capítulo 19 Y versículo 18 Muy interesante Lele por favor A la carta 19 Y dice ahí Mis estatutos guardarás No harás ayuntar Tu ganado Con animales De otra especie Tu campo No se entrará Con mezcla de semillas Y no te pondrás Vestido Con mezcla de hilos Ahí está dando Una especificación Para el ganado ¿Ustedes creen Que eso terminó La cruz? ¿Sí o no? ¿Quedó clavada La cruz? ¿Sí o no? ¿Puedo ver las manos Los que piensan eso? Ah, ninguno Muy bien Eso no ha quedado Clavada la cruz O es bueno Hoy día Que un caballo Se cruce con un perro Por ejemplo ¿Es correcto? ¿Ustedes creen Que es bueno? No es bueno ¿No es cierto? Ahora fíjense Que el hombre Mis hermanos Sobre todo Los que comen carne El hombre Estamos volviendo A los mismos Tiempos Antidiluvianos ¿Y sabe por qué? Porque el hombre Está violando La palabra de Dios Porque ahí dice No mezclarán Las especies No mezclarán Los animales El ganado Ayuntarlo Con un caballo Con una jirafa Con lo que sea ¿Y por qué estamos Tocando esto? Porque eso es parte De la alimentación Que está teniendo El hombre Y cuyo Consecuencia Estamos viendo Ingenes Desventuados Estamos viendo Nuevas enfermedades Hormonas Por todas partes En el pollo En la carne Para hacernos crecer Para hacernos engordar Todo eso Porque es parte De la violación De este estatuto Que estamos viendo Y en Mateo 24 Y en Mateo 24 Y en Mateo 37 Dice Marco colombiano De Noem Así será La venida Del hijo del hombre Así será Como en los tiempos De Noem Exactamente Se va a repetir ¿Cuánta gente Se salvó En los tiempos De Noem? ¿Cuánta gente? ¿Muchos o pocos? ¿Saben ustedes Que había miles? Había millones De personas Con una tecnología Extraordinaria Los antiguianos Y son el 28 Bueno Los que ayudaron A construir el arca También Se salvaron Mato Salé Por ejemplo Y varios más Que murieron Pero que construyeron El arca Entonces Dice que va a ser Como los días de Noem Van a ser muy pocos Pero Hay una cosa En la genética Que en los tiempos De Noem se daban ¿Sabían ustedes Que ellos cruzaban Creaban Nuevas razas? ¿Sabían ustedes Que tenían Alta tecnología? ¿Sabían ustedes Que tenían Bobas nucleares? ¿Sabían ustedes Que construían Pirámides? Se han descubierto Pirámides En la Antártida ¿Sabían ustedes? A ver si lo vamos A ver mañana No sé Si es bien brotana Por debajo De Madagascar De la profundidad Del mar Ustedes saben Que el mar Es uno de los elementos Que menos se ha estudiado Se ha estudiado El espacio Pero el mar Se ha estudiado Y entonces Se han descubierto Unas carreteras Escuchen bien Unas carreteras De nueve kilómetros De ancho Y miles de kilómetros De largo Que van Por la fosa marina Y que Los científicos Han quedado Sorprendidos Porque Han encontrado Que la cordillera Ustedes saben Que es la montaña Esta carretera Sube Por la cordillera Y baja Y saben Que esas cordilleras No son actuales Esas cordilleras Son antidiluvianas Porque cuando vino El gran cateclismo Las cordilleras Se levantaron Y esos Esos caminos Subieron Por las cordilleras Pero de Ocho Nueve kilómetros De ancho Que mágica Pude haber pasado O que carro De ocho kilómetros De ancho Se encuentran Entonces Esa gente Era muy inteligente Dice el Espíritu Pero hay un pecado Hay un pecado Específico Que tiene que ver Con el pecado Que está cometiendo Nuestra sociedad Porque ellos No viven De toda palabra Que sale De la boca Del eterno Nuestro Dios No viven El pecado De la Amalgamación De las especies El pecado De la cruza Como decía ahí No Agustarás Ganado Por otra especie Te voy a leer Que ella La mensajera del Señor Nos va a hablar De eso Y dice acá Pero Si había Un pecado Sobre el otro Lo cual Llamaba La destrucción De la raza A través del diluvio Fue El crimen Básico De la Amalgamación Del hombre Con la bestia O sea Se cruzaba La genética Con la bestia A lo que Destimuló La imagen De Dios ¿No es cierto? Es el propósito El enemigo ¿Por qué Nos enferma? ¿Por qué Hacen otras cosas? Para que nosotros No se pierda La imagen De Dios En la raza humana Y causó Confusión Por todos lados Dios Se dispuso A destruir A través Del diluvio Aquella raza Poderosa Y longeva Que corrompió Su camino Delante De él Él No soportaría Que ellos Viviesen Sus vidas Naturales Lo cual Llevaría Cientos De años Fue A menos Algunas Generaciones Antes Cuando Adán Tuvo acceso A aquel Árbol Que le prolongaría La vida Después De su Desobediencia No se le permitió Comer Del arroz De la vida Y perpetuar Así Una vida De pecado Así que Un gran pecado Fue la proclamación Saben ustedes Que esta cita Que estoy leyendo En El 1 de la Májera 60 A la 64 Esta cita Ha sido Ocultada Esta cita Ha sido Enterrada ¿Saben por qué? Porque Se ha acusado Al Espíritu Lo decía De ser Racismo Porque ahí dice Que se cruzó Ciertas Razas De especie De hombre Con animales Que me dice Que nosotros No somos una cruza O Con los chinos Con los mongoles O alguien Entonces Como no hay fe Se ha ocultado Esa cita Pero esa es una cita Real Y también Aquí hay otra En Don Espíritu En tomo 3 Página 75 Dice así Cada especie De animal Que Dios Ha creado Fue preservada En el arca O sea Cuando vino El diluvio Estas amalgamaciones Fueron destruidas Pero después Del diluvio Estas amalgamaciones Volvieron Los hombres A practicar La genética Y dice Cada especie De animal Que Dios Ha creado Fue preservada En el arca Las confusas Especies Que Dios No creó Las cuales Fueron Resultados De amalgamaciones Fueron destruidas Con el diluvio Pero aquí Pero aquí viene Interesante Después del diluvio Ha habido Amalgamaciones De hombre Y bestias Como puede ser Visto En la casi infinita variedad De especies De animales Y en ciertas Razas De hombres Me dice Increíble Lo que está Misiones Es que una raza ¿Cuántas razas hay? No hay muchas razas La raza de Colón La raza blanca Un cierto Lo adió Están los chinos Están los bombones Pero acá dice Que después del diluvio Se siguió Con las amalgamaciones Y se crearon Ciertas razas De hombres También Y por eso Que esta cita Las han preguntado Pero vamos Nosotros ahora A mucho tiempo Tenemos también Este efecto Vamos a ver El power point Por favor El número uno Donde Esto que sucedió Podríamos decir Mucho tiempo atrás En los tiempos De Noé O los antiluvianos Hoy en día Está renaciendo En nuestro medio Por ejemplo En la diapositiva Estamos viendo Un león tigre Ese animal Es una mezcla De un león Y un tigre Se llama Ligre Y si ustedes Ven bien Es mucho más grande Que sus padres Pásenla siguiente Por favor El tigre Que es pequeño Es la madre No se confundan El mayor El más grande Es el hijo Es casi El doble O una vez y media Más que el original Es una amalgamación Es una amalgamación Ese animal Ven Tenemos Bueno ahí tenemos Nosotros Como está Miren Aproximadamente Más de tres metros Y medio De pie Es tremendamente Inmenso Y grande Ven Por favor Pero no solamente eso Cerdas Están saliendo Con otro tipo De animales También como el que Estamos viendo En pantalla Algo extraordinario Fíjense ustedes Que por eso Fue destruido Los anteliluvianos Por jugar Con la genética Pasemos a la siguiente Ahí tenemos Otra cruza de selva Con otro animal Que está Reimendando La creación Ven aquí por favor Y aquí tenemos Perros panda O sea En Taiwán No solamente Estados Unidos Ni en la comunidad Económica Europea Sino que además En países orientales Como Taiwán Pueden ver ustedes Cruzar de ellos Un perro Con un panda Que tiempos hermanos Estamos viviendo Hoy en día Por eso que El fin ya viene Se lo muestra Por todas partes Vamos a ver El video Por favor El video que dice 2.1 Como en Inglaterra Por ejemplo En el Reino Unido Ya esto se está Aprobando como ley En Reino Unido Las autoridades Han dado luz verde A la creación De embriones híbridos Una mezcla De ADN humano Y animal Con esta medida Se pretende Dar más libertad A los científicos Británicos Que hasta ahora Trabajan con los pocos Oculos que quedan De los tratamientos De la fundación Los embriones híbridos Solo se usarán Con fines terapéuticos Y podrían ayudar A conseguir curas Para enfermedades Como el Alzheimer O el Parkinson Ahí en el Reino Unido Se ha probado Entonces Que se puede usar Sí Se puede usar Embriones híbridos Hermano Como ley En Estados Unidos Acá también Hay ley Para trabajar Con las células Madres Aquí la mensaje del señor Estaba diciendo Que el pecado De la abandonación Fue uno De los motivos Por el cual En fin El diluvio ¿Ustedes creen Que Jesús Se va a demorar mucho? Si estamos teniendo Estas cosas ¿Ustedes creen Que va a tardar mucho Segunda venida? Así como vamos Vamos a ver mañana Con la ayuda de Dios Como los alimentos Que estamos ingiriendo Tienen todo tipo De toxinas Verduras Estamos hablando Y frutas Y leímos Por ahí me parece Una cita Que si el señor Se demorase No podíamos comer Absolutamente nada Dejaría de existir La raza Como va el hombre Así que vamos A estudiarlo también Pero no solamente Tenemos eso Sino que ¿Qué es lo que Está haciendo el hombre Cuando la gente Está comiendo Estos animales El pollo También hay mezcla ¿Sabía usted Que hay pollos Sin plumas? ¿Los han visto? Hay conejos Que Usted apaga la luz Y siguen brillando Que le han metido En los genes Una luz Para iluminar En la noche ¿Sabe usted Que hay vacas Transgénicas Enormes Y usted se toma La leche Y la gente Que toma leche Por eso que El plan del enemigo Es no seguir Un espíritu extra Y ahí decía No ayudarás El ganado Con otra especie Pero ahí me decía No mezclarás Las semillas Las semillas Las frutas Las verduras Algunas oleaginosas Por ejemplo ¿Sabían ustedes Que el kiwi El kiwi Esta fruta Es una mezcla Es una mezcla De dos a tres frutas Una durada Y no me acuerdo La otra dos o tres frutas Que son Si a ustedes le gusta el kiwi Ahí en Chile Hay una fruta Que se llama Manzana plátano O sea Pero ellos Hay una manzana Con un plátano Usted puede decir Yo no como eso Pero cuando A los ajuntes Toma una naranja Y no tiene pepa O una Uva Y no tiene pepa El señor dijo Que tiene que comer Lo que da Semilla Porque eso está Modificado Genéricamente ¿Cuál es el propósito De enemigo? Que no se cumpla La palabra de Dios No ven que Semilla De 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 Hilos ¿Se acuerdan del versículo Que hay en el eco? Mezcla de hilos Hacer tu ropa Por eso dicen De toda palabra Que sale la boca De Dios Viene el hombre Usted vive De toda palabra Que sale la boca De Dios ¿Cómo está su ropa? ¿Es una mezcla O es pura? Hay tres cosas Que la Biblia Autoriza Lo que sabe la Biblia ¿No? Le estoy hablando Lo que sabe la Biblia Número uno Lana La lana Dice que El dios cordero Para su vestimenta En el proverbio Número dos El lino Muy bien Y número tres El cuero Usted no encuentra En la palabra de Dios Otro tipo de ropa De material Que no es amor Usted tiene ese material O si usted ve su camisa Tiene 80% De 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 O La ropa Interior También Por eso Que la gente Usa ropa Natural Porque se ha dado cuenta De que la ropa Natural Es mucho mejor Pero la mezcla Por ejemplo Los suéter No sé Lo que tiene usted Abajo de la chaqueta ¿Cómo le dicen acá? ¿Chaleco? El chaleco Por lo general 100% acrílico Una mezcla Con poliéster Si usted no le cree Porque la palabra de Dios Es verá Apague la luz En la noche Se pone un chaleco Se lo sacan Y entonces El chaleco Va a saltar La electricidad Porque cada vez Que usted camina Va caminando Va haciendo esto O por los pies ¿No cierto? Cuando usted mueve el brazo Va raspando aquí Y genera Electricidad Histánica Y entonces Anda irritado Anda enojado Él se siente mal Y no sabe por qué Porque está carregado De electricidad Y nunca ponemos pie En la tierra Siempre estamos con zapatos No, no, no No está hablando de eso Está hablando de hilos Dice Miren Ahora Si usted Una persona está Con dolor de cabeza Está expresada Le duele Sáquese los zapatos Y camine por el pasto Por el patio Y esa corriente Va a ir a la tierra Y usted se va a sentir mejor Miren Por eso que dice La Biblia Que de todo Lo que sale La Biblia Vivía en Hombre Y si empezamos a analizar La Escritura Nos vamos a dar cuenta Que parece que no vivimos De toda La Biblia Que sale La Biblia ¿No? ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros Perdamos la comunión Con Cristo Ese es el objetivo Como dice acá Testimonio 1 Página 254 Por eso que En algunos países Por ejemplo Usted va a comprar Una falda Mi esposa Nos pasa de Chile Va a comprar una falda A ir a ¿Cómo se llama? Shopping? ¿Cómo que dicen acá? ¿Al centro comerciante? Y no hay falda ¿Saben por qué Nadie nos ha faltado De día? Puros pantalones ¿Se acuerdan? Entonces El enemigo No ha hecho la regla Por todas partes Hasta en la ropa Mucho más La comida Mucho más Y muchas cosas más ¿Cuál es el objetivo? Destruir La comunión Que tenemos Con el Padre Celestial Es así Los negros Del cerebro Que relacionan Todos los organismos Entre sí Son el único medio Por el cual el cielo Puede comunicarse Con el hombre Y afectan Su vida más íntima Cualquier cosa Escuchen bien Cualquier cosa Que perturbe La circulación De las potencias Eléctricas Del sistema nervioso Disminuye La fuerza De las potencias Militares Y como resultado Se atenúa La sensibilidad De la mente Y se pierde La comunión Con Dios Cualquier cosa Que nos interrumpa Esa comunión Ese fluido En nuestro cuerpo Nos va a tener La mente Y ya no vamos A poder decir La Biblia Así como lo dije Yo recién Cuando uno ayuna Nada interrumpe Y entonces Usted lee la palabra De Dios Y penetra De toda esa sabiduría Que ese creador Nos quiere entregar Porque la mente Y el cuerpo Están sumamente relacionados No podemos dividirlo Y tenemos también nosotros Que hay un tremendo Problema Para nuestra salud En la vida Tecnológica Que estamos teniendo Con tanto edad ¿Sabe usted que La radiación Que estamos recibiendo Cada día Nos está cortando La vida Vamos a poner Un powerpoint Que vamos a estudiar Un poquito también eso ¿Cómo la radiación Mis hermanos Nos está destruyendo También la salud Si es que Nos demos cuenta Porque parece Que es normal Hemos vivido En una Civilización No es cierto Con wifi Hemos vivido Con celulares Hay hermanos Que nos pueden Estar despegados Del teléfono ¿Lo han visto? Si lo pueden poner Antes de pasar La radiación Vamos a analizar Un poquito eso Eso mismo Por ejemplo Que ustedes Están viendo ahí Que Yo lo puse acá En este libro Más explicado Este Es un librito Que yo hice Que se llama Enfermedades Conspiración Y profecía Es una foto De este libro Donde muestro Por ejemplo Que el hombre Ha echado Tanta mano En la naturaleza Que las vacas Los que comen Los que toman leche Los que comen queso Los que comen yogurt Está llena De hormonas Que destruyen Las células pancreáticas Las enzimas pancreáticas ¿Saben lo que significa eso? Que las destruyen La diabetes La leche Contribuye a la diabetes Y entonces Fue esta vaca Que está coquiendo Que Ha recibido Por más de 50 años Modificaciones Genéticas ¿Para qué? Para que dé más leche Y pueda tener más carne Por la que estamos Viendo ahí En Bélgica Dele por favor La siguiente Estas vacas son reales Usted puede ver ahí ¿No es cierto? Como están Llenas de músculos Pero están Todas con hormonas Y eso es lo que La gente está comiendo Porque hay un plan Para reducir La fuerza vital Del cuerpo De nuestra mente Dele por favor Y aquí tenemos también Que Lo que estamos hablando Esta noticia Salió hace poco Unos científicos Preparan La primera Hamburguesa De carne Creada En vidrio O sea La hamburguesa De que en adelante De células malas También Por eso es que la gente No sabe Lo que está comiendo Dele por favor Tenemos acá Que en las bebidas cola También Los que consumen Gaseosa Se han descubierto Elementos cancerígenos Pero vamos a seguir Vamos a seguir Y algo muy común Que es algo vegetariano Que es el maíz El maíz Hermano Al piso De todos los estados Pero Debo usando Está destruyendo Muchas personas El maíz Y no solamente eso Estoy diciendo Como maíz Pero está consumiendo Jarabe de maíz En todo lo dulce En todo Algunos Cosas Como se llama esto Como aderezos Que le chaco Que dicen Que son orgánicos Pero resulta Que está modificado Genéticamente Porque el hombre Ha intervenido Ha hecho caso Miso De la mezcla De semillas De la quitario De ganado De todo De la palabra De Dios No vive Con la palabra De Dios El hombre Y aquí tenemos A una mujer Que se llama Mavi Curi ¿Alguien la conoce? ¿Alguien La conoce Esa dama? ¿Sabe quién fue? Ella fue una científica Y a lo mejor Lo que le pasó A ella No puede estar Pasando a nosotros Esta mujer Descubrió La radiación Y entonces Encontró una piedra Por ahí en algún lugar Y esa piedra La llevaba al laboratorio La empezó a estudiar Y después Con el tiempo Se dio cuenta Que se empezó a enfermar Y era Era una piedra Radiativa Que estaba analizando No la usaba Con ropa Con plomo Y la radiación Le pegaba Le pegaba El grupo Y la mató Y ella fue La que descubrió La radiación Pero la terminó Mandando Debe por favor E incluso La han puesto A Manny Curry La han puesto En los vivientes Allá en Francia Debe por favor Ahí ustedes la pueden ver Nos coge mucha bajadora Pero ella Estaba investigando Con una científica Y no sabía Que se estaba moviendo Por la radiación Que estaba consumiendo ¿No nos está pasando También a nosotros Como hijos de Dios Que al usar los celulares Al usar los televisores Al usar las otras radiaciones Nos estemos matando Como Manny Curry Dame por favor Por ejemplo El wifi Que estamos presentando En pantalla Esta noticia Dice ahí Amenaza para salud global Un 40% De personas Se despiertan Alcord En la ecografía cerebral Por dormir Con el celular Bajo la almohada Usted jamás Compra su celular Debajo la almohada Porque vamos a ver Cómo el magnetismo Mata las células Del cerebro Debe por favor Tenemos también aquí Una nueva enfermedad Se llama Demencia digital Médicos admiten Sobre una ola De demencia digital Que te atorna El cerebro Y hay lugares Como Inglaterra Que se ha prohibido El wifi O el wifi No sé cómo viene de cerca En los colegios Ahora todo es por cable Porque esas ondas Traspasan No es cierto La piel Y llegan a nuestro cuerpo Deme por favor Y hay una nueva enfermedad También Que se llama Electrohipersensibilidad Que tiene que ver Con el exceso De electromagnetismo Que estamos recibiendo A diario Pasa por favor La siguiente Y tenemos acá ¿Qué es lo que es? Bueno Es la exposición excesiva A las radiaciones Electromagnéticas Generadas por equipos Electrónicos Estamos rodeando Cosas electrónicas Como el microondas Vamos a verlo El microondas Que usa microondas El televisor El celular Que afecta La salud De las personas Produciendo Escuchen bien Enfermedades Como la depresión Si usted está deprimido Que anda por los suelos Puede ser que las ondas De electromagnetismo Le hayan causado Esa depresión Aprofia musculares O sea que le duele El brazo Le duele la pierna Sobre todo el hombre Que lleva el celular Lo lleva aquí En el bolsillo En la pierna Los órganos Reproductores Son afectados También por la zona Electromagnética Todo el día Usando El cáncer Entre otras Dele por favor La contaminación Estomalmética Es el mayor Contableante mundial Lo dijo Robert Brecker Doctor especializado Dele Y Dele por favor Y tenemos Que Produce Como estamos diciendo Las enfermedades Atrofia Trastorno del sueño A lo mejor Ustedes se levantan Se despiertan A las 4 de la mañana 5 de la mañana No saben por qué Bueno puede ser Por el excesivo uso Del celular Suicidios Mucha gente Se está suicidando Por eso Trastornos Del sueño Bueno suicidios Jaquecas Obviamente Trastorno del comportamiento Depresión Impotencia sexual Porque Eso que está diciendo yo Recién Donde la gente Lleva el celular Aquí en el bolsillo O problemas Al corazón Cardiaco Porque lleva La celular Lo lleva la jaqueta Aquí Y está todo Todo el tiempo Está mandándole a otras Déme por favor Por ejemplo Tenemos Que los niveles De propagación Y aquí hay una tabla Que está en pantalla Donde muestra Que por ejemplo Los televisores Emiten Más De lo que Está permitido Por ejemplo Lo que está permitido Son 50 Y ellos Están transmitiendo A 100 Metabattos Los computadores 150 Y usted está recibiendo 220 O sea Están por sobre La norma Siempre Tenemos Los microondas 200 Está usando 300 Pero resulta Que los microondas Nos han hecho Creer Que esa Fuertecita Que tiene Como que fuera Una puerta De plástico No es No es Plástico Pero es Un material Muy delgado Nos han hecho Creer Que es Como una jaula De falda Y cuando Transmite La microondas La puerta La detiene Pero se ha descubierto Que salen Para afuera Y usted camina Al lado De la microondas A medio metro Y está recibiendo Todas las microondas En su cuerpo Porque no las detienen Vamos a ver Los videos De eso Si usted desea Puede solicitar Este U otro material Gratis Al correo de email MarcoPozo CL Arroba Yajú Punto com O A FenAccion Ministerio Arroba Yajú Punto com Y gustosamente Le enviaremos El material solicitado Que Dios Le bendiga Estad Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.